Sembrando Vida nació de la mente y del corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador y es ahora el programa de reforestación más grande del mundo. En nuestro estado lo aplicaremos de manera adicional al programa federal. Sembraremos 100 millones de árboles para reforestar 100 mil hectáreas que equivalen casi a la superficie completa de Cunduacán y Nacajuca juntos. Con ello generaremos 60 mil empleos permanentes para campesinas y campesinos. Ya lo hicimos a nivel nacional. Tenemos el conocimiento y la experiencia para ponerlo en marcha de inmediato. Este programa será un regalo de Tabasco a México y al mundo.